¿Cómo se producen en Costa Rica los sueros antivenenos contra mordeduras de serpientes? Desde tiempos antiguos, las serpientes han tenido una connotación negativa por parte del ser humano, y no es para menos. Si bien es cierto, cumplen un importante rol en la naturaleza, también representan un peligro potencial para miles de personas en distintas regiones del mundo. Solamente en Costa Rica hay 22 especies venenosas. Por esta razón, el Instituto Clodomiro Picado, junto con la Universidad de Costa Rica, se han dado a la tarea de investigar y producir sueros antivenenos contra mordeduras de diferentes especies de serpientes desde los años 70's. Pero, ¿cómo es que se producen? Lo primero que se hace es extraer el veneno de las serpientes, el cual puede ser de las especies terciopelo, coral y cascabel. Este veneno es transformado en polvo para almacenarlo. Tras este proceso, el veneno puede ser inyectado al caballo. ¡Ay, ay, con cuidado! Ya que su sistema inmunológico reconoce las toxinas y crea anticuerpos para combatirlo, formando así el plasma hiperinmune, que es la base del suero antiveneno. A cada caballo se le extrae sangre sin comprometer su salud, y a esta, a su vez, se le extrae el plasma con los anticuerpos. El resto de la sangre es transferida nuevamente al caballo respectivo para dejarlo reposar y recuperarse correctamente. Ya en el laboratorio, los anticuerpos son purificados añadiendo ácido caprílico al plasma, el cual los filtra para separarlos de otras proteínas que no tienen ningún efecto contra el veneno. El producto resultante es revisado minuciosamente para garantizar que cumpla con los requisitos y características de cada suero, y puede ser envasado de forma líquida o bien en polvo, para uso humano o veterinario. Como último paso se realizan las pruebas de control de calidad, para verificar la efectividad del suero, para finalmente poder ser distribuido. Gracias a la continua innovación e investigaciones del Instituto Clodomiro Picado, este proceso está en una constante mejoría para perfeccionarlo cada vez más, y así seguir salvando miles de vidas desde la UCR en más de 30 países de todo el mundo.